Comerciantes de Pólvora ya se encuentran preparándose para las fiestas del mes de diciembre, así lo manifestó Santiago Membreño, vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de Pólvora. Pues la realidad nosotros nos estamos preparando de una manera en conjunto, como Asociación de Comerciantes Pirotécnicos a nivel nacional, en conjunto con la Dirección de Armas, con los Bomberos Unidos de Nicaragua, en este caso la Dirección General de Bomberos, SINAPRED, alcaldías territoriales o distritales y alcaldías a nivel de Managua, nos hemos preparado y hemos recibido capacitaciones para ver las medidas de seguridad, como tener barriles con agua en los sectores, tener sus extintores, tener rótulos alusivos a no fumar, a no venderle a niños menores de edad, a no venderle a personas en estado de debilidad. En Managua nosotros ya estamos preparados, ya estamos en vísperas, arrancamos el 4 de noviembre en Managua, no así, los departamentos, algunos como por ejemplo Estelí, como El Once, Matagalpa, arrancan un poquito por allí también por la misma fecha, entonces, pero lo que es Managua sí ya todo lo tenemos preparado, los tramos estarán levantados en tiempo y forma y la fecha en que arrancamos, como es el 4, considero yo que todos vamos a estar y todos vamos a arrancar el mismo día. Santiago Membreño afirma que no ofrecerá nuevamente a la población nicaragüense los productos de mortero o cargas cerradas, entre otros. Nosotros metimos una moción para que se prohibiera por el riesgo que nos puede ocasionar y nos ocasionó problemas en años anteriores, como es el producto del mortero y lo que es una bomba que también es de importación, una bomba conocida como matazuegra y lo que es la carga cerrada de vara que también es bastante explosiva, o sea, de un nivel de carga rápida y hay que tener mucho cuidado con el manejo de ella. En octubre del año 2018, la policía prohibió la fabricación y comercialización de morteros, cargas cerradas y las bombas conocidas como las matazuegra. Noticias 12, Teresa Reyes.